Mi nombre es Leonor García, tengo dos niñas, una de nueve, una de diez. Soy divorciada desde que mi niña tenía seis meses, la menor, y he estado sola con ellas desde ese entonces. Colaboro con la Coalición de Salud Ambiental aquí en San Diego, tengo viviendo aquí en San Diego dos años y medio. Desde niña siempre he pensado, yo quiero ayudar a la gente, no quiero que sufra dolor, no quiero que tenga sufrimiento emocional. ¿Pero cómo le hago? Estudié enfermería y vi que para mí ver que la medicina nada más las mantenía, no los cura, a veces no se enferma más. Y no me gustó lo que yo veía porque realmente no estaba ayudando. Me metí a estudiar psicología, me quedé en sexto semestre. Siempre también me di cuenta que realmente es como, te quieren manejar casi como enseñándote como un animalito, como guiarte, pero no sacan lo que viene de adentro de ti, tu espíritu. ¿Por qué estás en ese estado? ¿Por qué piensas de esa manera? Y entonces mi inquietud de hacer algo fue lo que me dejó, me tiene aquí en Salta. Yo les comento a las compañeras de aquí en la organización de la Coalición de Salud Ambiental, todo aprendizaje es importante. Y yo ahorita estoy trabajando aquí y trabajo porque yo quiero, porque nadie me está mandando ni diciendo, pero después no sé dónde voy a trabajar, pero siempre va a ser para ayudar. Las dificultades que he tenido para sacar a mis niñas adelante, pues sí han sido grandes. Sí hemos pasado por dificultades, pero siempre pienso que todo te deja una enseñanza. Y lo que a mí aún me interesa muchísimo es, ¿qué es lo que le voy a dejar a la sociedad con mis hijas? ¿Qué van a recibir? ¿Qué hice yo con ellas? Para que ellas entreguen lo que van a entregar cuando sean mayores, cuando ya tengan todo el derecho de votar, de elegir, decidir. Y yo lo que estoy dando también de mí ahora, con el ejemplo, creo que sirven más que las palabras. Y mis niñas saben que deben de cuidar la tierra, el agua, la luz. Cuando hay un evento para hacer algo, vamos. Fuimos a limpiar la playa. Hace como dos meses que hubo un evento entre Tijuana y la playa que está aquí en San Isidro. Nos juntamos unos por un lado y otros por otro y a limpiar la playa. Nos cansábamos, nos quemamos y todo, pero sabíamos que estábamos haciendo algo que no nomás era para nosotros. Es lo que yo le digo a mis hijas, no podemos pensar solo en nosotros. Por eso dicen los niños, ay, es que no me quieres, no me compraste esto. Ay, no me diste esto, no me pusiste esta atención. ¿Por qué? Y más aquí en Estados Unidos, porque están bien ensimismados. Solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito y no pienso en los demás. Por eso sufren, porque se crean esa idea, son lo más importante de este mundo y nada vale más que ellos mismos. Y eso se hace sufrir, porque te haces muy, muy agosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!